hola muera todo el mundo bienvenidos a mi canal y hoy comenzamos el capítulo número 12 de world tour y empezamos con un equipo contra equipo classics riders es el siguiente equipo a desafiar en la ribera francesa premio 10.000 y tenemos que preparar una motito que nos llegue a 520 puntos de rendimiento vamos a ver si tenemos alguna por aquí 520 tenemos esta de aquí 490 492 vale tenemos una tenemos una tenemos una en mi garaje que es la dragster tiene que estar por aquí está la personalizaremos le bajaremos a 520 y correremos con con la moto estupendo habrá que bajarle todo al mínimo eso es ahora tengo a 583 si quiere bueno algo faltará alguna llanta o algo puede ser vámonos que nos vamos tenemos 546 está justita es vamos a tener que quitárselo todo básicamente va a estar bastante justita aquí el cambio vamos a tener que quitárselo todo pues si vamos a bajarle hasta la potencia de frenado 524 disco 519 vale entonces le ponemos el segundo disco por lo menos tenemos las suspensiones buenas vale ya tenemos moto para este desafío equipo contra equipo en fin vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si somos capaces de ganar no vamos atrás aquí ya la tenemos 519 puntos de rendimiento y vamos al lío ahí estamos vámonos a la ribera francesa y vamos a ver qué tengáis que tenemos por aquí a pepolol buenas un saludo pepolol que vamos de directo en directo en pedro vamos a ver qué tal te quedas te quedas te quedas te quedas como siempre bueno vamos a ver si lo vamos a hacer algún ajuste extra a la moto de caja de cambios vamos a alargarle un poco la sexta y la quinta vaya a ser que nos sorprende alguna moto con alguna velocidad extremadamente alta suspensiones vamos a ponerla un poco más blanda esto para que gire más la moto perfecto y ahora sí a la carrera es mi me gusta tenemos que hacer una caballazo en la salida madre mía madre mía sí con esa moto que casi me tira de espalda vaya eso que ha sido loco madre mía como comenzamos este directo loco flipa se ha matado uno ahí en la salida se ha vuelto loco lo juro juro que se ha vuelto loco espero que no haya sido un piloto mío pero que no haya sido un piloto mío porque vaya a tener vamos a reiniciar porque esto no ha empezado como debería de empezar en fin salida nula venga vámonos primera posición para el equipo rojo churrero que se mete ahí por el interior bien churrero primero y segundo el polvo que no hemos visto en la salida por ahí viendo el burto madre mía esta ribera francesa como corren las motos vamos a rebufo guau que mal he doblado ahí tío me voy contra el muro madre mía vaya burto bueno primera carrera del directo este circuito deciros que tiene una dificultad técnica que es que necesitamos tener una moto con mucho manejo y paso por curva y a la misma vez mucha velocidad punta y todo no se puede tener y aquí la ya realmente si te la pones en realista cuesta bastante ganarle en a no ser que tengas un pepidón de moto lo dicho eso sí churrero está tirando que vamos que estamos sacando de la primera vuelta a por lo menos tres o cuatro segundos y todavía no hemos terminado guau al suelo como dios manda adiós por mirar el mapa ahora vamos primero segundo y tercero persiguiendo a churreros tercera posición no sé quién va todavía a ver si pasamos por algún sector y me lo marca aquí en esta zona revirada le podemos meter la moto churrero y lo hacernos con la primera blaza y por atrás parece ser que nuestro equipo se ha desecho de los rivales de la ya y se están viniendo arriba se están escapando de ellos tanto pedro lol como albertico madre jeje primera vuelta finalizada bueno todavía no queda una curva una curva y una recta vamos a ponernos ya la cámara un bobar para que la gente disfrute de las cámaras un bobar de jorge sprinter ya que sois mucho que me pedís esta cámara en plan pro player ahí viene churrero con su dime dime uno que es pro player muere pro pal muere pro player jajaja jajaja bueno a veces hago la murtoleta como todo el mundo jajaja jajaja a ver que todo el mundo hace eso jajaja 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 oh oh bien aguanta ahí esta curva es una de las más difíciles del circuito donde es difícil ganar terreno a la ya no es más que vamos a rebufo y ahora si nos estamos acercando otra vez a churrero pasan por fuera la gallina vieja hace buen caldo y buen suelo antiguo hace un buen bosque jajaja jajaja con nuestra pelita aquí tranquilito se nos esta acercando burtolol y y burtico jajaja 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 Vamos a tener que dejarlo pasar Venga, pasa, anda Ahora No, el muro, tío Voy a cambiar de dirección más lento Ahora Uf, el muro, uf, el muro Como buena esta cámara, ¿eh? ¡Hala! El bordillo de la muerte Aquí no hay pianos de la muerte Pero si hay bordillos de la muerte, ¿eh, chavales? Sí, sí, sí Madre mía, me van a pegar un paso en el rebufo Ahí viene Ato castaña, churrero R6 No te voy a dejar pasar ¡Vamos atrás! ¡Atrás! Me toca para atrás Lo tengo de lado En el lado Ahí está Me lo como Uf, vaya enganchón que hemos tenido ahí Ha sido tal el enganchón Que por detrás Se han adelantado ¿Quién viene por aquí? ¿Quién es el nuevo...? Creo que es Albertico Sí Eso parece Aunque... Burtolol lleva el mismo casco, creo El de Rossi, ¿no? Con el mono negro Llevo el mono, sí, negro Vale Y va Albertico, efectivamente ¿De qué es esto, hombre? Tú vas cuarto En el equipo Bueno No me han llegado las piezas mejoradas El neumático estaba defectuoso Típico Típico De Jorge Lorenzo, ¿no? Pues sí Porque llevamos una guerra Que como sigamos Llegas Ya verá Ahora llega Pelea por lo más alto Del equipo Sprinter Del Team Sprinter Venga A verme leyendo los comentarios Tú que estás por ahí No, vale Eh... Uy, vamos Uh, me tocan por detrás Te dice Webb Mallorquín Madre mía Los gordillos Vaya hostia Hoy no ha sido el primero Dice Y el Perry Le habla Un saludo Webb Mallorquín De nuevo Al final vamos a entrar en meta Los cuatro casi A la vez Están hablando entre ellos ¿Qué se cuentan? ¿Se mandan saludos? Para jugar entre ellos A la vecina Rossi de Jane Venga va Después del directo De Jorge Sprinter Venga chavales Victoria del equipo Sprinter Segundo vertigo Tercero churrero Cuarto Pedro Los cuatro Menos de un segundo Supongo Y hacemos Veintisiete mil De una tacada Así ¡Vamos! ¡Vamos! Veintisiete mil Cuarenta y seis puntos Y veintiséis El número de Pedro Se ha ido a Rossi En puntos Equipo Sprinter Cuarenta y seis Eso significa que mañana Va a ganar Rossi Vaya temazo nuevo Que han subido hoy Announce copyright Vale Tenemos la Bonneville 720 Y la Magimi La 1100 Pues no sé cuál coger Si la de 300 La de 315 Las dos están Igual de guapas Vale Una es una Triumph La otra es una Magni Creo que la Magni Que tiene más aceleración Potencia de frenado Velocidad máxima Es mejor moto Y seguramente valdrá más cara Y ese dinero Que nos ahorramos después A la hora de comprar las motos Ya que el objetivo De mi canal Es comprar todas las motos Traerlas preparadas Y que todo el mundo vea Todo el contenido Al máximo Mientras que nos pasamos En esta serie de World Tour Todo lo que viene siendo Eventos de gira mundial Tanto campeonatos Como duelos de equipo Como Lo que viene siendo Eventos de la temporada Vale Eventos de la temporada Vamos a continuar Íbamos en la Experto Vale Habíamos hecho motocicleta De dos tiempos Y ahora vamos con Urban Style Gira europea Y empezamos Carrera única En Hell's Tower Máximo 430 Y tenemos una Suzuki Con 429 Oh yeah Estupendo Bueno aquí te dicen Que no van a poder correr Para mañana Para las carretas De la carrera Ajá Vale Bueno no pasa nada Ya participaréis En los siguientes vídeos No os preocupéis Hay carreras De Valentino Rossi The game Para aburrir Así que Seguire subiendo Valentino Rossi The game No os preocupéis Incluso cuando termine El mundial Un día a la semana O dos días a la semana Pues haremos corriendo Con subs Y nos lo pasaremos Bien Incluso puede que caiga Algún que otro campeonatillo Ya veremos Vale chavales Vamos a probar A correr Con Con nuestra moto Vamos a hacer Un pequeño ajuste Machas Me gusta alargar La sexta Y la quinta Por si hay alguna moto Que corra más que la nuestra Por lo menos Aguantarle al rebufo Suspensión de rebote Vale Esto así Esto así Ok Perfecto Todo ok Vámonos chavales A la pista Vamos a ver Comienza la salida Buena salida Con caballazo incluido Que buena es esta moto Aunque hay Como he perdido El tren delantero Al bajar la marcha Un bachecillo Aunque hay dos Que me están dando miedo Hostias Que me está pasando Con el tren delantero Joder Y ahora me toca Ni me caigo Increíble Si Uff Un comienzo accidentado Un GP accidentado Esto suena Madre mía Vaya dos curvitas Venga que nuestra Nuestra Yamaha Que diga Nuestra Suzuki Responde bien Está teniendo Una buena aceleración Pero temo Cuando lleguemos A la zona rápida Que esas motos Corran demasiado Las tres primeras Las tres Caguas Madre mía Esta moto antigua Ojito Me estoy emocionando Un poco Con la moto Pero ojito Que cuesta Trabajo Llevarla Que es fácil Irse al carajo No Vamos a dejar Esa moto Oh 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 Que interior Más bueno Llevaba Tío Voy a tener que levantar La moto Aquí a tope Llevamos una buena Pelea aquí En las caguas Contra la Suzuki Tres caguas Contra tres Suzuki Venga vamos a por el primero Que no se escape Madre mía Madre mía Esta zona revirada De izquierda Para llegar a la última curva Creo A esa frenada Allá abajo Venga 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 Uh casi nos metemos Pero estamos enganchados Pero estamos enganchados Vamos a pegarle un paso A esa caguas A 750 Te dice Perry que te ha enviado una solicitud Vale pues cuando termine te lo acepto Ojo Albertico Con sus propias motos Con sus propias motos Nuestros compañeros de equipo En este caso Nuestro hombre de confianza Albertico ¿Qué te pasa? Nada El FIFA Estás jugando el FIFA Pues nada chavales Eh Deciros que Tenemos redes sociales Página web en Facebook Visitarla Jorge Sprinter Os metéis en mi canal Y ahí tenéis todas las redes sociales También También tenemos canales destacados En el cual está El canal de Churrero De Albertico El de Pedro LOL Ya sabéis Pasaros por allí Suscribiros Dejad vuestro like allí a tope Y aquí seguimos peleando Contra las caguas Esa caguas roja Esa caguas roja Tío Está guapísima Con el piloto de naranja Que me persigue Es verdad Me encanta Está muy muy chula Pero eso sí Nuestra Nuestra Suzuki Será antigua y costará llevarla Pero responde de puta madre Cuesta frenarla Y es muy sensible al freno Se te cruza rápidamente adelante Y al acelerar igual Pegas un golpe de gas Y derrapa Pierdes un poco Pero gira mucho la moto No llegas a caerte Acelerando A no ser que vayas muy al límite Muy forzado Pero Es una moto Que mola Mola llevarla Porque es como Llevar otra moto diferente Como con otra física De conducción Te da esa sensación Y está muy muy chula Hasta la cámara no mueve Curva rápida de derechas Uff lo tengo aquí pegadito Todavía vuelta 3 No soy capaz de deshacerme de ellos Vamos a pelear Toda la vuelta Suzuki versus Las 3 kawas Y una magni Que se ha colado ahí entre medio Oh 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 Toque aquí Es así un toque ahí En plan Me meto por el interior Me cierre y me caigo Es así Joder con Strauss Levis Strauss Venga Que pelea Que de última vuelta Que vienen por detrás también Última curva Me cuelo Ok Recupera la posición Porque No Pues Le hemos liado parda Una gran colada Que no ha costado Esa victoria Menos mal Que tenemos El botón Mágico Hostia Pues el botón Mágico Igualmente Estamos cagados Hay que cerrar El interior El hueco Para que no se lo metan Por dentro Eso Ya está Y caballazo Y caballazo Vamos Temita y bueno Vamos a ver cuántos Hemos ganado De 5.000 Va a un 22% 1.100 Más por 2 6.100 Bueno no está mal 68.000 Tenemos ya Rápidamente nos reponemos En 2 o 3 carreras Gracias a ese bonus Que os lo recomiendo Que aunque valga 4 euros 4,99 5 euros Vaya Para conseguir Todas las motos Y prepararla Y tal Para no pegarte 3 o 4 meses El que no tenga Tanto tiempo Para jugar La verdad Viene estupendo Bueno Posición número 67 Del mundo Va bien la cosa Chavales La verdad Vamos a leer Un poquillo Los comentarios A ver si A ti también Podemos jugar A ver Siguiente carrera En lluvia Viking Valley Circuito Oeste Lluvia para todos Vámonos Suzuki Yo creo que esta Suzuki Yo creo que esta Suzuki En lluvia puede ir bien Sobre todo En zonas En zonas rápidas De curvas rápidas La Suzuki Los cambios de dirección Lo hace muy 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 bien Va genial Eso sí Tienes que tenerla preparada Hasta los tope Bueno Carrera en lluvia Ajusta de la moto No voy a tocar la suspensión La voy a dejar de serie Que siempre suele ir bien Las de serie en lluvia Vamos a tocar la caja de cambio Un poquito Para alargar Joder Para alargar la marcha Por si hay que defendernos En rectas Para coger algún remufo bueno Importante Y ahora sí Nada al comienzo La carrera en lluvia En Viking Valley Joder que bien hechos Estaban los gráficos De agua Se anima haciendo el caballito De puta madre Hacia adelante Venga Terceros Segundo A por Albertico Mató a castaña En Viking Valley Por eso hay que alargar La caja de cambio ¿Veis? Madre mía Que largo Se está haciendo esto Madre mía Alberto Que se escapa Cualquiera lo coge Argachón Ahora, ahora, ahora Estamos cogiendo ritmo A ver lo que he hecho De la zona De curva rápida Nuestra moto Gira bastante rápida Bastante bien Adentro Lo siento Alberto Te llevé puesto Casi lo tiro Tío Fíjate Le he hecho un takedown Pero sin el down Le he hecho un Ya está Un rosy Una patada Falta el botón de la patada Te lo juro Vamos a tal botón de la patada Ahí ya me están escribiendo algo ¿Sí? Ah, bueno Me voy a hacer deberes Dice el tema Del otro Ok Ok, Mackey Mejor que me tengo que ir Venga, chavales Nos vemos Ya sabéis Pasaros por YouTube Ahora Y dejad vuestro like A tope A tope Madre mía Ahí viene Alberto Una bada Uf, le cierro el hueco Me corté todo rollo Buah, es como correr La moto de Alberto Esa Esa cagua La mía corre Pero se defiende Pero no sé La suya tiene como un plus La mía va muy muy bien La verdad De manejo va genial Las curvas rápido Los cambios de dirección Lo hacen muy rápido Muy bien Donde más gano ¿Veis? Esta zona Donde más le saco Uy Casi pierdo la rueda Ahí En esa curva Contra vedaltada Buah Como ha derrapado La moto Ahí Con la lluvia Ojalberto Que se acerca Que guapo Como Si mi idea La moto acelerando Me encanta Cuando las motos Hacen eso Y no hacen como las motos Que hace Que hace Te corta el TCH El control de tracción Te corta el gas Y Para delante Y aquí no Aquí es Simileo de gas Simileando 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 Vas Simileando Vienes Por el camino Ahí viene una Magning Otra vez El vertigo El vertigo Intenta meter Aquí un echazo Metiéndome en presión Están los dos Uuuu Mira eso Mira eso Corre Lo estoy mirando A ver Ahí viene el vertigo Ojalá Es cierto Madre mía La baña Loco Asimileando El aire En la moto El bachecito Que hay ahí Puta vuelta Puta vuelta Chavales En lluvia Oh Como Habéis Vivido El Simileo Los extraños De la moto On board Y nada Creo que queda Una curva Y tenemos La suficientemente Ventaja Como para Ganar la carrera Esta carrera Tan difícil En lluvia Y victoria Aplacante No Victoria aplacante No Pero Ha costado Y ha costado Fijaros 5.000 Más 1.100 Por 2 6.100 Y después Me dan No se cuantos Pues Por 2 6.000 Pues 12.200 Ya tenemos 80.000 Veis lo que cunde El por 2 Y nada Y prácticamente Os podía hacer Una moto Pepino Al día Bueno Realmente El que juegue mucho Y no tenga que Subir Contenido a YouTube Y tener que ir Más lento Por el tema De que va subiendo Todo el contenido A YouTube Y demás Pues se podrá hacer Yo que sé Dos o tres motos Hasta los topes De esta en plan Superbike Super Sport Modificaciones De motos De motos de calle A motos de competir Que tenéis un montón De motos En mi canal Ya hechas Que podéis disfrutar De De la personalización Y de las modificaciones De las motocicletas En una serie Muy Muy épica Y bueno Vámonos al circuito De Sprint Strength Science Hand De Mornado De Nunu Ring GP Y así que nada Vamos Con nuestra Suzuki Perfecto Vamos que no vamos A nuevo Luguin GP Justo de la moto Aquí si le voy a alargar A top Perfecto Oh, oh, oh Ojo Duelo de la muerte Ojo 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 Que casi me pasa Como churrito Ahora Vaya Salir más extraña Sale a top Y de repente Corta gas Y en pilotos No maté Tenemos 45 segundos Para adelantar A ese piloto Sin ayudas En realista Ojo aquí Aquí adentro Uh No puedo hablar Ahora mismo Así que Adentro Uh Juan Lo tenemos aquí Que lleva una Suzuki Ok Si, una Suzuki Y ya está Y ya está Se supone que Lo hemos hecho Menos de 45 segundos En teoría Pese a la infiltrada Se ha colado por ahí Si, 41 con 1 Nos ha faltado 4 segundos Bueno, un total de 13.700 puntazos Vámonos 93.000 Vámonos Estos eventos así rapidito Se agradecen la verdad Para pasar al siguiente Al siguiente evento Y ya somos el número 61 del mundo Con 373.150 puntos de reputación No está nada mal Poquita a poco Ya llegaréis a la primera posición No os preocupéis Uh, norte de Gale El circuito completo Vamos Después de Camilán Y después de Almería Pues vamos a tope Suzuki RG500 Fijaros que maravilla Detalle del motor Los 4 tubos de escape Súper chulos Auténtico auténtico o no? Auténtico, sí Eh, aquí sí que es muy importante Hacer el ajuste de las marchas Pero lo más largo posible Ahí estamos Y comenzamos Iniciamos carrera Uff, como ya está tirando Albertico allí delante Albertico allí delante Con su cagua Ojo que esta era la curva de la muerte Eh Que ahí algún piloto Se hinca En la pared No sé quién habrá sido Adentro Albertico Y ahora vámonos a por el Británico Va, como corre esa cagua Y que guapa está la verdad Por cierto Me tengo que hacer alguna cagua No tengo ninguna Eh Oh, he intentado tirarme ahí Súper lejos Pero que va No podía Tienes que asegurar la cagua Tranquilo Fiera Uff Ya está tirado Buah La ha liado Pero paradísima Va Y ahora me da Alberto por detrás Y me saca de trazada Estupendo Muchas gracias Se escapa el primero Vamos Aquí la subida Buah Me voy para el muro Uff Uff Uy Alberto Lo que ha faltado Que frenada En su vida Ahí que Alberto Nos estamos Dando relevos De rebufos Y lo estamos cogiendo Un poco adelante Bajo el muro Pero que va Se escapa Importante esta zona de aquí Que creo que ahora viene una curva Efectivamente Después de una recta viene una curva Coge sprint de 2016 Y primera vuelta Madre mía No cogemos al primero Está chungo Está costando Está difícil Sí Voy a tener que acercarme aquí Esta es la zona Me toque con Alberto Esta es la zona De De atacar De meter la moto Efectivamente Pero que va No llego Me queda ahí A seis décimas Venga No roce el muro Uff A ver si Alberto Me pasa por rebufo Y nos vamos Para adelante Está costando Tela Efectivamente Ese rebufito Lo hemos quitado Alguna décima que otra Para adelante Y aquí A tope Sin frenar Pero aquí Si hay que frenar Madre mía Seis décimas Tira El bordillo El bordillo Más similar a la moto Y he perdido Vamos Tres décimas De gratis Vale Hay que Entrar Ahí Joder Está costando Chavales No lo cogemos Pues nada Tocará hacer No El muro Tocará Joder Ese muro Si no me tiras Me sales rebotado Hacia el otro Modo pinball Tendremos que hacer Segundos Tendremos que hacer segundos En este momento Aunque Todavía Nos quiero tirar La toalla Nos quiero tirar La toalla Dicho Vamos Vaya recortada Que te he metido Estoy cortando Encendido La suya Ahora está Largando Se me está yendo Otra vez Pero la frenada Lo pienso Lo pienso atacar Joder Por poco Mamma mia Guau Pero como me hace Eso la moto Tío Como me Ha Rebotado En la frenada Tío Ahora es el momento De atacar Vamos Cógela Oh Mierda Hay que coger La moto aquí No Al suelo Entonces hay que ir frenando Bueno No voy a llegar aquí adentro Efectivamente Guau Como se me ha ido acelerando Tío Pero tenemos un rebufo Y es eso importante Porque no se va a escapar muy lejos Porque ahora llega otra frenada Larga Y aquí si Podemos hacerle un paralelo Madre mía Que locura Que locura Jorge Como estás metido ahí Mira eso Pedro Madre mía Me voy largo Y me lo llevo puesto Dios Madre mía Dios Que locura Que locura Como puedo hacer Que esta curva Salga bien Pues Buena pregunta Buah Que va tío Madre mía Voy a tener que tirar Otra vez la frenada De nuevo Que hemos frenado Aquí No Uff Al límite chavales Al límite De la victoria La tenemos aquí Rozándola Necesitamos meter moto Antes de la siguiente recta Y no llegamos No llegamos A hacer esta locura Ahora sí Buah Como me ha salido Ahora sí Te la dedico Pedro Gracias Ojo Que la lío Ojo Que la lío Especialmente Ojo Que se mata Madre mía Ahora toca Defendiendo Oh que mal Se ha frenado Ahí por fuera Bueno Por lo menos Hemos salvado Los muebles Está nada mal Y ahora llega Esta zona En la que Vamos a tope Donde antes Hemos recortado 3 o 4 décimas Donde parecía Que íbamos a quedar Segundos Final Mira Hemos rascado Una victoria Pensaba que me la pegaba Un caballazo No me da tiempo Iba demasiado rápido Para hacer el caballazo Madre mía Como voy ahí En reenganchar la Suzuki Y me dan 12.200 Y ya tenemos Cien y pico mil Oh yeah Vamos temazo ahí Coño Albertico tercero Bueno Siguiente prueba Chavales Espero que no sea Muy muy chunga Y pasamos al Número 57 Del mundo Espero Pasar por el 54 De Jorge Superinter Y hacer una mención especial Bueno Siguiente prueba Terminamos la temporada 11 Con 3 6 de 8 oros Y nos invitan A un evento especial Al número 11 Efectivamente Donde tenemos que correr Y volar circuito Gran premio ¿Vale? Carrera única ¿Vale? Y nos dan a elegir Entre una onda CBR Vale Tiene que ser 9.84 puntos Pues la que tengo preparada Es la BMW Porque no me sale Porque no me sale ninguna Sportbikes Así que Vámonos con nuestra BMW HP4 De 9.59 puntos De rendimiento Este evento Si lo ganamos Nos dan 40.000 O 40 y pico mil De dinero Más una Honda De Super Sport O una Aprilia Que creo que me voy a quedar Con la Aprilia Que es bastante más cara Porque creo que es una Aprilia Superbikes Fijaros Cómo me quedó Esta BMW HP4 Superchula Y que La última Moto que subió a mi canal Preparada Era la BMW De Superbikes Por cierto Que la ha visto mucha gente Muchas gracias chavales Por esos Mil Visitas Que tiene Ese vídeo Bueno Ajustes de la moto ¿No? Vámonos Que nos vamos Esto así Ojo que estas motos Son muy difíciles de manejar No tiene No tiene Anticaballitos No va a hacer caballitos Seguro sí o sí Tampoco tiene Control de detracción ¿Vale? Aquí tenéis Opciones de carrera ¿Vale? Tres vueltas realistas En pro Desconectado Manual Ninguno Manual Y el rewind Iniciar carrera Vamos que no Vamos que no Vamos Vamos ahí Ya está con el caballazo Madre mía Bueno Por lo menos Hemos hecho una buena salida Hemos escapado bien De la primera curva Venga Jorge A tope Ojo Sabía que me iba a tocar Con ese piloto Con Mari Con Mari Con Mari Con Mari Tenemos a Rowe Y a Scott Scott X Caballazo 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 Vale 100 metros Haciendo el caballito No pasa nada Ahora recuperamos La frenada Esta moto Que son una pasada Manejarlas Como la estoy manejando yo ¿Vale? Chavales Es la caña Oh, oh, oh Me colé Menos mal que Ojo Toque con el de la panicale Que próximamente La subiré a mi canal Caballazo 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 Esta frenada Mola mucho Verla aquí Así Interrapando por aquí Frenando por aquí Cruzando la moto Sacando el pie Uff Al límite Y que otro caballazo Viva el El antiguo Y desconectado Ojo Ojo Oh Interior de la panicale Ojo Que me toca por detrás Y me saca Y otro toque Ahora vuelvo Jorge Venga va Posición quinta Muy bien Ojo Como se meten por ahí Caballazo En el cambio de dirección Increíble Vamos a meter aquí Ahora al interior A los dos Efectivamente Adentro Uff Ahora por fuera Vamos a por Mari Que va primero No Es Scott Con la panicale Un segundo chavales Ahora Perfecto Venga vámonos Continuamos Vaya cruzada Vaya cruzada Macho Fijaros que pasada Se me ha cruzado La moto frenando Buah Y me toca ahora Con el de la panicale Que locura Como molan Estas motos Chavales Me huele larguísimo Pero ya volveremos A por el de la panicale A por Scott En esta zona de aquí Que se nos da Estupendamente Uff Que me lo como Se ha quedado ahí parado O que Venga pasa Joder con los cabellitos Buah Oh Nos tocamos Buah Como petardeo la moto Esta curva Que me encanta Darla Buah Nos tocamos Y nos vamos Y nos vamos los dos ¿No? Digo yo que También se habrá salido Scott ¿No? Por la arena Yo creo que sí Sí Efectivamente Vaya colada Nos hemos metido aquí A los locos Buah Como mola pelear Con estas motos Chavales Me gusta más Estas motos Que las super bikes El tema Aunque vaya más rápido Y no vaya tan Tan a piñazo Tan a piño Tan 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 a saco Pero Fua La moto Fua Es una pasada El comportamiento que tiene Como derrapa por todas partes Como se menea Como entra cruzado En la frenada Te hace el caballito Inesperadamente Y el sonido que tiene ¿No? De motos de calle Es Preparadas Ojo Que me voy largo Madre mía Que locura Y me cuelo Tío Y tengo el de la panigal He pegado Y venga caballito Madre mía Y gracias a ese caballito Me saca De frenada Ojo Que me dan por detrás Gracias Joder Y venga caballito Tío Que locura Última vuelta Mira donde estoy Peleando por la sexta posición Joder Que locura Me mete aquí Ahí Vamos Derrapando Vamos hacia adelante Ahora aquí adentro Es que se quedan parados Tío En esta curva Se quedan paradísimos Venga No me hagas el caballito más Guau Me cuelo Me cuelo Me cuelé Mira que he frenado Frenado en el cartel De siempre Hay que frenar antes Hay que frenar aquí Guau Guaya toque Joder No me hagas más El caballito Por favor Me da un coraje Todo el tiempo Que se pierde Cada vez que se levanta La rueda Guau Vaya derrapada ¿No? Guau Me ha descolocado Toda entera Mira que derrapada Guapísimo Madre mía Vaya caballazo No me rebotes Moto Vámonos Línea de meta Caballazo Con la afición Primera posición Vamos Y Nos llevamos ¿Cuánto? Jorge Unos 48.000 Toma ya 154.000 Vamos Vamos Dinero Ahí a tope Y Medio segundo Le hemos sacado Llevamos Unas décimas De penalización Pero bueno Vámonos Ahora Con La elección Ninguna de las dos motos Tengo Pero creo que voy a elegir La más cara ¿No? ¿Qué pasa chicos? Hombre churrero Un saludo Ayúdame a elegir Churrero Sí La Honda Super Sports O la Aprilia RSV4 Que creo que va a ser La Aprilia Porque la Aprilia Es de Super Bikes Y vale mucho más cara Y no la tengo Aunque no tengo ninguna De las dos Pero esta es R3 Esta es R2 No es Super Bikes Esta vale unos 100.000 Esta vale unos 120.000 Y me voy a quedar Con esta Endurance Porque no tengo Ninguna Endurance Sí que es cierto Que tengo Super Sport Y sí que es cierto Que tengo R1 De Super Bikes Pero no tengo Ninguna R2 Así que Perfecto Así que Vámonos Con El término De los eventos Siguientes Aprilia Dice No dais Ni un respiro Para una cerveza Pues sí Vamos a tope churrero Temporada Número 12 Expertos Seguimos Con Urban Style Nos quedan dos pruebas Carrera única Y carrera en parejas Así que Vámonos a Milano A ganar esta carrera De Milano Vamos Lio Chavales Bueno Mañana Gran Premio De Motegi Seguramente Me levante A las 4 De la mañana Y me pegue Toda la madrugada Viendo Las motos Ya está El Burtoleta Ya está Por aquí Nuestro amigo Burtoleta Ok Vamos que no vamos Al final Sí Porque no tenía Endurance Así que Aprilia Y es una R2 Enduro Una R3 Claro Tengo R1 Y R3 No tenía Ningún R2 Así que Blanco y botella Te enteras Vamos que nos vamos Espérate un segundo Que se me ha olvidado Quitar la música Este temazo Que está sonando De fondo Continuamos Primera Y salida Grandísima salida Ojo Pese al toque Vamos Jorge Tercera plaza Perfecto Aquí delante hay una moto Que tiene pinta De ser un pepinazo Pero a ver si le podemos Meter la moto aquí No Ha habido ahí Un poco Una medición mala De la frenada Es la segunda Es la segunda vez Que corre aquí Creo La segunda La tercera Ojo Ojo El túnel este Vale 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 Ya lo he pillado Es inverso Ya decía yo Que no me sonaba De nada Cuando ya había Corrido antes Es que es inverso Madre mía Silva Que me lo está poniendo Difícil Ojo Vaya curvita Triple Triple de izquierda Y ahora Para la derecha Ojo El muro Demasiado cerca Ese muro Demasiado cerca Frenada De derechas O O que lleva En nuestra misma moto Vaya frenada Que aquí Doble de izquierda Y se cuele Incluso La máquina Un poco Nos estamos yendo Nos estamos yendo Las dos Las dos Vamos a ver Cámara libre Esto es una RG500 V4 Esta es la Yamaha Del mismo estilo Muy bonita Por cierto Continuamos En las calles de Milano Que Milano rima Rima con qué Milano con las dos manos Claro Claro Ojo Esta curva Que lido De chunga Dios que guapo Mi miniatura se ve Cuando estoy En la rotonda Saltando Cuando te toca Una miniatura Así Gracias a que dices Tú Hostia Hostia Que me mato aquí En la rotonda Una vez Y me mato La rotonda Por con Qué bueno Claro Si es que voy muy ahí Tengo que venirme Más aquí Para entrar Más aquí Todo es cuestión De trayectoria Aunque me haya colado Aquí Igual que antes Pero la La pelea está asegurada Con el de la Yamaha Con Silva Pues vaya piano Más guapo Va a saltar Para encima Esto es que venís Ahora para acá No Si Esta es la curva De triple ápice De izquierda Tan técnica Y tan guapa Saliendo del túnel Me recuerda A la A la que había En el circuito De Turquía Que por cierto Es muy guapo Ese circuito Que antes se corría Motogp Creo que se dejó De correr En 2008 O en 2007 Ya se dejó De correr En 2008 El chorro Que dice La cosa X De Rewin Tío Rewin El cabrón No voy a No voy a usar Rewin Si me lleva puesto El cabrón Vale Ya se cual es esta curva Coladísima Ahí Me sale medio bien Pero vamos Viva La curva de izquierda Uff Me lo marca aquí Sabes no me voy a colar aquí Bien Dios Lo acabo de ver Y flipa Si la saco Si es el chorro Hasta en la IA Come on Jajajaja What Hein Jajajaja What What the fuck El doble TF Ai ai What the fuck What the fuck Hein Dime cuando acaba Dice Joseph Pues Dos carreras Esta y la siguiente Y terminamos El Urban Style Se me da mejor El bike Que el FIFA Ojo Ojo Ahí Se te da mejor El bike El FIFA Bueno Dice que yo siempre fío más de esto Dice que tú siempre has sido un burtoleta Uff normal porque ya sabes que así se pierde práctica así como no supongo que me estará invitando al valentino y perder práctica en el para argentino es lo que lo que dice así entonces con el rewin no se pierde práctica la verdad al principio cuando cuando no te sabes los circuitos y menos esto en plan las calles de milano que nunca corrió pues te ayuda a aprenderte la referencia de frenada y demás la verdad pero bueno o pasamos al número 53 del mundo yo creo que es una segunda plaza bueno última carrera del directo de hoy vamos que nos vamos y es carrera en parejas o sea que albert y yo tenemos que acabar en primera posición o hacerlo muy bien en el circuito de almería donde el churrero más de una vez se ha metido el churrero más de alguna vez se ha metido ya con a conducir verdad churrero no hay gas a tope bueno vamos que nos vamos vamos a hacer algo potente para este circuito churrero tengo que decirte el truco de cómo ir tan rápido en clasificador en clasificación si quieres que te lo diga ahora te lo puedo decir si quieres y el truco si me dices que sí te lo digo en directo porque me da igual sabes porque por hacer hacer ese tipo de vueltas pues no no valora no califica el el hecho de hacer las vueltas rápidas para batir un tiempo en marcadores no no valora y no califica lo bueno que eres en tu totalidad vaya en plan lo rápido que eres pero bueno quien me dice churrero alberto pedro voy a tener que hablar contigo seriamente jajaja y yo contigo madre mía alberto que se ha quedado detrás quieres que te lo diga no churrero el truco de hacer buenos tiempos en marcadores y aquí va el ataque a mí a la primera bajada oye qué dice nada bueno hablando de trucos a ver no es en realmente no es que hagas trampa porque todo el mundo lo puede usar pero es algo que antes no contábamos con ellos madre mía como nos hemos escapado del grupo de perseguidor ojo que nos salimos y yo si me caigo y él no venga va o sea salio joder todo lo que ha perdido madre mía dice que va que no que no se ha dicho no aunque sabéis lo para te lo voy a decir el truque es simple te tienes que poner el piloto fantasma y al piloto fantasma le puedes coger el rebufo entonces cuando vas muy rápido y te marcas una buena vuelta en plan un buen tiempo competitivo estando de los tres primeros del mundo pues lo único que tienes que hacer es repetir esa vuelta y coger el rebufo entonces cuando repites esa vuelta y le coges el rebufo a esa vuelta rápida pues te sale un vueltón y eres capaz de meterle tres cuatro décimas al tiempo pero fácil es un poco guarro porque mide quien quien es el mejor yendo al rebufo pero bueno es lo que hay en raid 2 en el tema de hacer tiempos y récord del mundo que cuando subí el del aprilia rs 250 no lo sabía la verdad no sabía y me lo hice sin ese truquito entonces dice vete a vete al caca que después en su después si hice intenté el de lo diré el de monza lo intenté ahí y claro en monza si que se nota el rebufo con estos pedazos de recta y en monza pues ahí si que cuando me lo dije lo probé y dije joder no tiene nada que ver los tiempos se bajaban de medio segundo en medio segundo fácilmente y nada lo dicho aquí se mide las vueltas rápidas en plan a ver quién es el que es capaz de hacerla una vuelta rápida y después hacer la misma vuelta pero al rebufo y claro llega un momento que siempre le sale la vuelta casi completamente al rebufo en toda la recta porque claro como llega un momento que vas haciendo unos tiempazos tu se guarda el piloto fantasma y a ese tiempazo le vas cogiendo el rebufo la siguiente vuelta lo vas mejorando y así qué opinas al respecto churrero qué ha dicho no ah bueno ya sabes que hay muchos falsos marcadores sí también pero que qué es lo que te digo aparte aparte de que hay marcadores aquí en este juego no sale la física así que a saber si lo han hecho en estándar o en pro o en semipro y tú imagínate en estándar a tope con rebufo encima pues unos tiempazos que dice tu madre mía me parece mentira que me haya metido un segundo ocho décimas o medio segundo cuando yo ya voy al límite y no puedo saber pero bueno victoria para la carrera por parejas espero que al vertical haya hecho bien si no lo voy a decir de voy a decir de si cual lo diré de sustituir de sustituir eso es y pues no lo ha hecho bien albertico aguanta una semana más jajaja pero estás nominado jajaja bueno ganamos bastante billete está bien la cosa 5 minutos y entro en directo dice churrero sí 5 minutos venga 5 minutitos para nuestro amigo churrero eso significa que nos vamos a hacer otro evento de estos de equipo contra equipo para acabar mientras que churrero entra en directo con nosotros y dice unas palabras como si fuera como si fuera el rey de españa en el número 50 del mundo si antes sacamos salió un 46 en punto y llegamos al 46 seguro aunque no lo vamos a ver porque me voy a hacer los eventos de equipo pero mira hemos conseguido todos estos oros a la primera eso está muy bien la siguiente en el siguiente capítulo de world tour capítulo número 12 más 1 tendremos que jugar con motos de estilo naked antigua saeta con una puntuación de 520 puntos de rendimiento vale en todos estos circuitos o circuito que me gusta subo también tenemos carreras de drag american highways si si pivota ducati kawasaki sm triunf y llama y bueno mientras que churrero entra vámonos a campeonatos no todavía lo tenemos bloqueado equipo contra equipo invítalo vamos a vamos a hacer vale tenemos ganado a estos tres old school bikers equipo contra equipo carrera en circuito de gran premio vale hasta 600 puntos tenemos esta moto que va a fina filipina la verdad esta aprilia de colin edwards en la r min que guapa me quedo que guapa me quedo conéctate y te invita vamos a alargar la caja de cambio aquí evidentemente en monza vamos a tocar de aquí un poquito esto así vale ok te invito a correr ok mckay y ahora sí vámonos iniciar carrera va a comenzar la carrera venga chavales vamos a ganar a las cuatro a las seis y a las ocho ojo a pedrolol primero ojo churrero que me da por detrás ojo el equipo sprinter primero segundo tercero y no sé en qué posición y quinto que ya se ha puesto cuarto churrero muy bien churrero como se nota estas motos preparadas por que presenta cómo van cómo tiran qué alegría cargó el otro en las chicas seguro que están sancionado seguro vaya no 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 pasa nada por equipo si los naranja no bueno aquí llevamos una pelea a ver tico pedro y yo que se sumará rápidamente churrero dios a ver tico como me ataca si que april es más guapa chico ojo me dan por detrás con board buena se conecta churrero ya vamos mira las notificaciones churra ojo que viene churrero por detrás eh y pedrolol atacando al vertigo esto las cuatro primeras plazas van a acabar entre entre los miembros del mismo equipo que tal que pasa que pasa churra que va a pasar pues nada aquí estoy peleando contigo con alberto y con pedro no conmigo no peleen que yo no quiero pelear jajaja al pedro dale fuerte dale fuerte que este todavía está con el casquita todo tonterito tú sabes jajaja es un baby jajaja jajaja vamos a tratar de escapar ¿no? para acabar primero y yo he tomado 5 o 6 copitas por tu gata jajaja oh 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 gracias jajaja vaya que vienes todo burlado ya ves no hombre no pero bueno se acuerdan de las cosas tú sabes que le gustan los amigos ¿sabes? claro no hombre porque ha perdido ahí su gatita que ya ha vivido con 15 añitos está bien ya ves ya ha vivido si ya ves pero bueno le llegó su hora como nos va a llegar a todos claro le ha ido vida jajaja estas cosas como los negros yo hablo por los negros jajaja con la música oye eso sí y se ha pasado a dejar de sufrir claro en cierta medida ¿entiendes? claro está bien pero vamos el petrodo va a sufrir hasta ahí yo estoy en la play y se va a cagar jajaja 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 lo que nos dure jajaja bueno yo espero espero durar jajaja 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 bueno churrero que opina sobre las vueltas rápidas al rebufo del piloto fantasma o a rendiría española ¿no? jajaja no no si eso es lo de Perón jajaja 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 que no ponga en Pro que suponga en Pro o en Estándar o Semi Pro eso me comprendes para que puedan hacer tu vuelta rápida que torres respetables en cualquier nivel comfortable hazlo de esta en Standard, Pro pro o pro pero claro no sales ahí como ha hecho la vuelta rápida si si, es cuestionable si la has hecho en estándar con Rewind con ayuda, con toleración, T-Willi, hasta los topes y encima rebusco un poco con todo, hasta los topes pues bueno, victoria del equipo Sprinter, vamos ahí chavales primera posición y así que nada nos llevamos cuánto dinerito 13.000 o 27.000 27.000, vamos hemos pasado de empezar con 27.000 a estar ya con 200 y pico mil y así que nada chavales, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy ya sabéis como siempre, suscríbete si no estás suscrito, suscríbete al canal de PedroLol y nos vemos en el siguiente vídeo, si ya lo cortamos churrero despídete pero antes vamos a elegir entre la Ducati y la Honda, esta Honda que está muy bonita por cierto entre la Ducati, la Ducati, la 9-16 se mola mucho, la verdad la Honda, no sé cuál de las dos está más chula las dos son prácticamente iguales, bueno esta tiene menos cilindrada pero me voy a coger la Ducati porque tengo pocas Ducati oye, ¿ha visto la Ducati, la 1099-S Panigale? si, la Panigale normal, modificar, ¿cómo va? normal, esa es de calle la que hay es de calle y si hace un 1.26 en Almería, ¿eso cómo se come? ah, porque entonces es la preparada, es la preparada a Superbike la modificada la de calle modifica a Superbike o la Superbike del tirón modificar, digamos, la que se puede modificar como tú has puesto en tus vídeos eso es, como yo he puesto en mis vídeos, eso es, las motos Ducati, buena, buena, buena chocolate, buena web mallorquín bueno, por lo dicho chavales, me despido muchas gracias a todos deja tu like en Youtube, si lo vas a ver en Youtube oye, especifica cuando vuelvas a Youtube es verdad, volveré a hacerlo directo en Youtube dentro de un mes y 5 días vale chavales ya que a poco, ya que a poco, ya que a poco ya que a poco para la fiesta, sí y así que nada, dedicarle este vídeo a mi gata fallecida, Kina y así que, bueno, para adelante y para adelante, como los comandantes hasta luego, chao, chao